Música Mi nombre es Gustavo de la Cruz Cardona Ceballos Soy el mayor de la familia de 11 hijos, todos nacidos de Maririlla Soy pensionado, trabajé con el gobierno como ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Nacional Me gusta mucho escribir, sobre todo, cuentos Entonces mi vida aquí es sumamente sencilla Casi no paso durante el día aquí, sino en las bibliotecas Voy al Colombo, voy a la de la EPM en el Parque de las Luces Ojeo con H y ojeo sin H Papá decía, es mejor dar que recibir Esas frases las escuchábamos de papá con mucha frecuencia Y él lo practicaba así A mí no me da trabajadores de favores Aunque me cueste plata Fue muy motivante el plegable que ustedes repartieron en las bibliotecas Al leer que ustedes dicen que Nardia es una vivencia Está preciso para lo que yo vivo aquí en Boston Y aquí en la Comuna 10 Contar esto Lo que hice con esta niña Magali Que es la que yo estoy referenciando ahí Que es la protagonista del relato mío Es una historia real Con fecha 23 de diciembre, 4 de la tarde Ángel de la Guarda de Bigote Sucedió que yo buscaba un teléfono público Y encontré uno junto a la estatua de Pedro Justo Cuando cayó al suelo una moneda de mil pesos Porque en la cabina estaba una jovencita Que no alcanzaba de la ranura Y como yo era habitante de Medellín No conocía el manejo Entonces la recogí Se la entregué Le regalé una de 500 Y le marqué a uno de los dos teléfonos Que tenía escritos En un cartoncito de cigarrillos Y cuando me contestaron Le pasé la bocina Y qué felicidad de ella Al conectarse con la mamá Antes de llegar De hacer mi llamada La invité a tomar un arguito Pues pensé Pobrecita Ella aceptó la invitación Y entramos al famoso Café Pilsen Esquina con la Candelaria Viendo esta niña tan encartada Tuve la idea de llevarla Hasta la iglesia de Praga En Enciso Donde le parían la familia Salimos de la cafetería Por Boyacá Hacia la playa Para tomar el bus de azúcar Al observar esa avenida La playa tan hermosa Que está quedando Nos reíamos los dos Pues parecíamos una pareja De campesinos Al llegar al bus Me di cuenta de que otro parajero Se bajaría en esa iglesia Y tan atento Sobre su ayuda A bajar el costal Y llevarla donde la familia Y a los 40 minutos Llamé nuevamente Para ver cómo le había ido Y qué sorpresa Me responde Megali Quien de una Me bautizó Como el ángel De la guardia de bigote Alcaldía de Medellín Cuenta con vos De la guardia de bigote De la guardia de bigote De la guardia de bigote De la guardia de bigote